Y noticias lamentables, Anaducía, y es que un ataque armado de personas a bordo de una motocicleta en contra de un autobús, esto en Villacanales, dejó como saldo a un piloto herido. Cuando inició su recorrido desde la aldea al porvenir en Villacanales, rumbo al obelisco en la ciudad capital, la mañana de este miércoles, el piloto de un autobús de rutas cortas identificado como Gilberto Santos Tecún, de 31 años de edad, no se imaginó que minutos después de su partida estaría al borde de la muerte. El autobús de rutas cortas de transportes porvenir circulaba a la altura de la avenida Incapié y Novena Calle de la zona 13 capitalina, cuando dos desconocidos a bordo de una motocicleta le salieron al paso a la unidad de transporte y dispararon en repetidas ocasiones en contra del piloto del autobús, impactándolo dos veces. Así lo dieron a conocer relatos de algunos de los pasajeros que viajaban en esa unidad. De inmediato, bomberos municipales se presentaron a la escena del ataque para prestarle los primeros auxilios al piloto del autobús. Posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del hospital Roosevelt, con dos heridas de bala en el brazo izquierdo, pero estable. Los socorristas también atendieron en el lugar a varios pasajeros que presentaban crisis nerviosa debido al ataque.